A pocos días de haber iniciado el acopio de frijol del esquema de comercialización 2015, el titular de Sagdera, Francisco Gamboa, no reporta irregularidades en los más de 20 centros de acopio que ya abrieron sus puertas. No, todavía hasta el día de hoy no. Ahí este, quienes van a estar haciendo las revisiones, las supervisiones acerca, regional, pues de alguna manera son quienes tienen la facultad para realizarlo. Nosotros estamos esperando a que nos convoquen para poder apoyar en la supervisión, en la revisión, y de esta manera cumplir con lo que la norma nos está exigiendo. ¿Se entregan los primeros cheques en Guadalupe, Víctor? Así es, yo creo que es bien importante el día de hoy, pues aquí nos convoca la propia planta beneficiaria de frijol, que pues como siempre hemos dicho, pues ha sido, o debe ser un mecanismo también que ayude a regular el precio en la región, no solamente en la región de Uranguén, sino en el norte del país, y bueno, pues estamos aquí, pues ahora sí que reunidos para hacer entrega de estos cheques ya a los productores que se le están pagando en 10.50 el grano de frijol, con el apoyo de la empresa de agronególogos del Guadiana y la empresa Montelongo. ¡Gracias! ¡Gracias!